Papá Cerdito, la mejor parte de tener su propia mezcladora de cemento es... ¡Papá! ¿Tú tienes una copa que sirva de premio? ¡Haremos una carrera de bicicletas! ¿Y qué tan importante es esa carrera? ¡Es muy importante, papá! ¿Esta te sirve? ¡Muchas gracias, papá! ¡Es de oro! ¡Sí! ¡Es de oro de plástico! ¡Wow! ¡Una copa para el ganador! ¡Es de oro de plástico! ¡Wow! ¡Es cierto! ¡La camioneta de tu papá tiene de todo! ¡Sí! ¡Una carrera hasta la casa de Peppa! ¡En sus marcas listas, fuera! Al presionar este botón, simplemente desaparece. ¡Oh! ¡Ah! Y si presionamos este otro, podemos escuchar música. Todos llegaron al mismo tiempo. ¡Los seis competidores ganaron! ¡Pero solamente hay una copa! ¡Descuiden! ¡En mi camioneta hay copas para todos! ¡Sí! Señor Zorro, ¿hay algo que usted no tenga en su camioneta? Pregúntenme. ¿En su camioneta tiene un banjo? Cuatro o cinco cuerdas. Pero no tiene un árbol en su camioneta. Palsano, operal. Apuesto que usted no tiene un cohete espacial. En paquetes de cinco. Pero no tiene una gallina. Aquí la tiene. La camioneta del Señor Zorro es mágica. Es una super camioneta. Claro que lo es. Ven, Freddy, es hora de ir a casa. Adiós. Adiós a todos. Adiós. ¿También tiene un castillo inflable? Sí. ¿Y un cobertizo? Sí. Tengo de todo. ¡Mami! ¿Quieres algo de la tienda? Sí. Comida para la cena. ¡Chocolates, por favor! ¡Ah! ¡Chocolate! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Peppa! Le estoy ayudando a mi abuelo. Estamos rescatando a la gente. Gran clima para eso. ¿Necesitan algo de la tienda? Ah, podrías traer el periódico. Y una historieta. ¡Periódico! ¡Historieta! Abuelo, ¿qué hace ese tubo en el agua? Ah, es un submarino. Corran a sus puestos. Amigos, a la vista. Es el abuelo conejo en su submarino. ¡Qué lindo día para ir a navegar con el cielo y el mar! Hay historias que les podría contar. ¿Necesitas algo de la tienda? ¡Oh, sí! ¡Un queso, por favor! ¡Queso! El barco del abuelo cerdito llega al supermercado. ¡Hola! Hoy está muy tranquilo. Ustedes son mis primeros clientes. Tal vez sea por la inundación. ¡Qué gracioso! Tan solo llueve un poco y nadie sale de casa. Bueno, ¿qué van a llevar? Lucas tiene la lista. ¿Quién es el oro lista? ¿Quién es el oro lista? ¡Ay, no! Lucas olvidó la lista. Por suerte, yo recuerdo lo que todos quieren. ¿Queso? ¡Gracias, Peppa! ¡Eres muy lista! ¡Periódico y una historieta! ¡Gracias, Peppa! ¡Qué suerte que Peppa fue de compras! Porque si no, no tendríamos que comer. ¡Aquí está el chocolate! ¡Sí vamos a poder cenar, mami! ¿Y en dónde vive tu amigo? ¡En una roca! ¿En una roca? ¡Sí! En realidad, en ese far... ¡Amigo a la vista! ¡Aquí está tu sorpresa! ¡Oh, gracias, amigo gran perro! Hoy mi tripulación me acompañó. ¡Danny, Peppa y George! ¿Visitas? No las he tenido desde hace muchas lunas. Yo solo tengo al mar y al cielo como compañía. ¿Desde cuándo vives aquí? Llegué el martes. Tengo historias que contar si las quieren escuchar. ¡No, gracias! ¡Sí, por favor! ¡Qué bien! Yo estaba en el mar y veía el cielo. Y estoy aprendiendo a tocar el baño. ¿Quieren oír mi canción? ¡No, gracias! ¡Sí, por favor! Llegó la mañana. El mar sigue aquí. Y el cielo también. ¡El cielo, el mar, el cielo, el mar! ¡Traje tu queso! ¡Oh, ya lo extrañaba! Y un libro nuevo. ¿Cómo dirigir un faro? Esto me será muy útil. ¿Por qué tu casa se llama faro? ¡Te mostraré, Peppa! La escalera de caracol sube y sube hasta lo más alto del faro. ¡Sube, sube y sube! Se llama faro porque tiene una gran luz en lo más alto. ¡Guau! Alumbra en las noches para que los marinos no se pierdan. ¡Uh! Y cuando está nublado uso este megáfono. ¡Neblina! ¡Qué fuerte! Pero hoy no hay. Solo el mar y el cielo. Tengo historias que contar. No, gracias. Tenemos que irnos. ¡Vamos a la isla de los piratas! ¡Adiós, abuelo conejo! ¡Disfruten del mar y el cielo! ¡Adiós! Pedro está en el columpio. Pedro, ¿me puedo subir? Quiero columpiarme por un rato más. Pero tú ya estuviste mucho tiempo. Abuelo Cerdito, ¿me puedes empujar un poco, por favor? Yo creo que es el momento de que suba alguien más, Pedro. Pero me tengo que ir a casa pronto. Oh, bueno. Entonces, quédate ahí porque yo voy a empujarte. ¡Pero, abuelo! Ya me aburrí de esperar. Yo también. Y yo. ¡Juguemos a girar! Son muchos niños y todos no caben, así que se tienen que bajar. ¡Awww! Abuelo Cerdito, yo llegué aquí primero. Ah, bueno, entonces tú vuelve a subir, Emilia. Yo también tengo que subir. Oh, y dime por qué, Rebeca. Pues porque pronto va a ser mi cumpleaños. Oh, de acuerdo. ¡Y el mío! Está bien. ¿Está todo el mundo listo? ¡Sí! ¡Esperen! Yo voy a subir porque no hay ningún niño. ¡Oh! Ahora sí ya están todos listos. Yo uso gafas. ¿Entonces puedo subir? Los pequeños hacen sus reglas. Yo tengo que subir porque me gustan las zanahorias. ¿Y ahora? ¿Todo el mundo está listo? ¡No! Yo tengo que subir porque sé hacer esto. Aquí está mamá cerdita. ¿Cómo está todo, abuelo cerdito? ¡Ay! Estoy muy confundido. Las reglas de estos juegos son muy complicadas. Hay una sola regla, abuelo cerdito. Y esa es que todos esperan su turno. ¡Wii! ¡Hola! Aquí hablando el abuelo. ¿Abuelo? No sabemos el camino para llegar al castillo más alto. ¡Oh! 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 Y dime, ¿papá está leyendo el mapa? ¡Oh! ¡Oh! Sí, papá está leyendo el mapa. Y como siempre, ahora está de muy mal humor. ¡Oh! 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 Es muy alto! Vamos, auto. Vamos, auto. Puedes llegar. ¡Sí! Peppa y su familia ya llegaron al castillo. ¡Guau! Es muy alto. Vamos adentro. La vista desde arriba es fantástica. ¡Guau! ¡Miren la vista! Mamá, ¿esa es la casa de los abuelos? Sí, es esa Está muy lejos Vamos a ver por el telescopio ¿Puedo ver yo primero? Sí, pero también deja ver a George ¡Guau! El telescopio hace que todo se vea más grande ¡Puedo ver a los abuelos! ¡Mira, George! ¡Abuela! ¡Abuelo! George, saluda a los abuelos ¡No, George! ¿No sabes que los abuelos están muy lejos para saludarlos? ¡Ya sé! ¡Les llamaremos! ¡Hola! ¡Abuelo! Te podemos ver desde el castillo más alto ¡Salúdanos! ¡Los abuelos nos están saludando! ¡Me encanta el castillo más alto! ¡Bienvenida a tu primera lección de ballet! Te recojo más tarde ¡Hasta luego! ¡Que lo disfrutes! Aquí están los amigos de Peppa La Gata Candy, Sucio Oveja, Danny Perro, Rebeca Liebre y Pedro Pony ¡Niños! ¡Hoy tenemos una nueva estudiante! ¡Peppa! ¡Anda, únete a tus amigos! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¡Niños! ¡Niños! ¡Empecemos con Demi Plié! ¡Demi Plié! ¡Ahora un pequeño salto! ¡Petit jeté! ¡Con gracia y belleza! ¡Petit jeté! ¡Gracia y belleza! ¡Petit jeté! ¡Gracia y belleza! ¡La clase de ballet es muy divertida! ¡Levanten sus brazos! ¡Imaginen que son unos hermosos cisnes! ¡Y qué sonido piensan que hace un bello cisne! ¡Gracia y belleza! ¡A Peppa le fascina bailar! ¡A todos les fascina bailar! ¡El pasamanos es muy alto! ¡A George no le gustan las alturas! ¡Lo siento, George! ¡Vamos a la resbaladilla! ¡Sí! ¡La resbaladilla! ¡A Peppa le gusta la resbaladilla! ¡A todos les gusta la resbaladilla! ¡Mami, papi, véanme! ¡Estoy arriba, lista y aquí voy! ¡Uy! ¡Horra! ¡Miau! ¡Wii! 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 ¡George quiere jugar en la resbaladilla! ¿Estás seguro, George? ¡Es un poco alto! ¡Está bien! ¡Te ayudaré en las escaleras! ¡No! ¡Eso es muy alto para George! ¡No te preocupes, George! ¡Voy a bajar contigo! ¡Papi! ¡Eres muy grande para la resbaladilla! ¡Eso no es cierto, Peppa! ¡No soy muy grande! ¡Hacia atrás! ¡Listos! ¡Y... ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Papá Cerdito quedó atorado! ¡Eso no es gracioso! ¡Te ves muy gracioso, papi! Creo que sí es un poco gracioso. ¡Tenemos que ayudarte! ¡Miau! 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 ¡Ya están! Te ves muy bien con tus inflables, George ¡Me toca! ¡Es mi turno! ¡Listo! Ahora podemos jugar en el agua ¡Hurra! ¿Está fiel agua? Está tibia y rica ¡Ya es suficiente! ¿Tú empezaste, papá cerdito? Tal vez ya fue mucho salpicar ¡Sí! Papi, me gusta estar en la playa A Peppa y a George les fascina estar en la playa A todos les fascina la playa Peppa, George, ¿les gustaría llenar sus cubetas con arena? ¡Sí! ¡Ya vamos, mami! Papi, papi ¿Te podemos enterrar en la arena? Ah, bueno... Di que sí, papi ¡Ay, está bien! ¡Yupi! Peppa y George entierran a papá cerdito en la arena ¡Hasta ahí! ¡Listo! Ahora no podrá salir Se me está carentando la cabeza ¿Me puedes dar mi sombrero? Bueno, si lo pides, por favor Por favor, ¿me puedes dar mi sombrero? Sí, con gusto, papi ¡Qué bien! ¡Ay! Creo que voy a dormir un poco Cuando la arena se va Deja pequeñas piscinas de agua entre las piedras Se llaman piscinas de piedra Y en cada piscina de piedra Hay algo especial que el mar dejó ¡Oh! Veo algo que está brillando ¡Una moneda! ¡Guau! Tal vez sea el tesoro de un pirata ¡Oh! Vamos a recolectar las cosas que encontremos ¡Sí! Las guardamos en el cubo de George ¡Qué sorpresa nos espera en esta piscina! No hay nada especial en esta piscina ¡Oh! No, no digas eso Siempre hay algo, Peppa ¡Ve más de cerca! ¡Oh! ¡Ahí hay algo! ¿Sí? Es un... ¡Ay! ¡El cangrejo! ¡El cangrejo muerde el dedo de la abuela! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué cangrejo tan travieso! Mira, George El cangrejo camina hacia los lados George finge ser un cangrejo Peppa quiere ser un cangrejo también Somos unos cangrejos Muerdo, muerdo, muerdo ¡Muerdo, muerdo, muerdo! ¡Auxilio! Hay dos traviesos cangrejos que intentan morderme ¡Muerdo, muerdo, muerdo! Somos unos cangrejos Muerdo, muerdo, muerdo ¡No, no, no! ¡Cangrejos malos! Regresen a sus piscinas de piedra ¡Sí! Vamos a buscar más piscinas de piedra ¿Qué es lo que ven? ¡Una caracola! Ahí pueden escuchar el mar ¿Qué quieres decir? Si te pones una caracola en el oído puedes escuchar el mar ¡Guau! ¡Mami, papi! Hicimos una cápsula de tiempo ¡Oh, papá cerdito! Llegas a tiempo para ayudarnos a excavar un agujero ¡Sí, por supuesto! Papá cerdito excava un agujero en el jardín de la escuela para la cápsula de tiempo ¡Listo! ¿Ya la podemos sacar, papá? No, la cápsula se quedará aquí por muchos, muchos años ¡Ah! Pero no puede esperar tanto tiempo Peppa, eres como tu papá cuando era pequeño ¿Lo soy? Sí, claro Recuerdo que yo era su maestra ¿Usted le enseñó a mi papá? Sí Les enseñé a todas las mamás y papás, ¿verdad? ¡Sí, señora Cera! Cuando sus padres eran pequeños hicieron una cápsula de tiempo también Sí, la hicimos La enterramos al lado de un pequeño árbol ¿La podemos sacar? Sí Yo creo que está por aquí Pensé que estaría en un árbol más pequeño ¡Ja, ja, ja! Fue hace mucho tiempo El árbol ya creció desde entonces ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡encontré algo! ¡Es nuestra vieja cápsula de tiempo! ¡Uh! ¡Hurra! ¡Ya la quiero abrir! ¿Retrocedan, niños? ¡Sí, retrocedan! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, una vieja historieta! ¡Era mi historieta favorita! ¿Un avión de juguete? ¡Mi juguete favorito! ¿Música? ¡Mi canción favorita! ¡Y una zanahoria vieja! ¡Es mía! ¡Fue una buena elección, mami! ¡Oh, y un video de sus padres cuando eran pequeños! ¡Oh! ¿Quién es ese cerdito con gafas? ¡Oh, ese es papá cerdito! ¡Oh, y esa soy yo! ¡Hola, futuro! ¡Es hora de jugar! ¡Yupi! Emilia, ¿quieres jugar afuera con los demás? ¡Sí, quiero! ¿Alguien le enseña a Emilia en dónde jugamos? ¡Sí, señora Gacela! A la hora de jugar, Pepe y sus amigos juegan en el patio de la escuela. ¡Hacen mucho ruido! Rebeca, veamos quién grita más. ¡Muy bien! ¡Yo gritaré primero! ¡Squik, squik! ¡Eso es muy fuerte! ¡Ahora es el turno de sol y cebra! ¡Ahora sucio oveja! ¡Ahora da mi perro! ¡Eso fue muy fuerte! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Pepe es la más fuerte! ¡Emilia, inténtalo tú! ¡No estoy muy segura! ¡Por favor, Emilia! ¡Está bien! ¡Lo intentaré! ¡Cielos! ¡Eso fue fuerte! ¡Hazlo de nuevo! ¡Emilia ya no es tímida! Emilia, ¿quieres jugar mi juego favorito? ¿Cuál es tu juego favorito? ¡Saltar en charcos de lodo! ¡Ese es mi juego favorito también! A Pepe le fascina saltar en los charcos de lodo. A Emilia le fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Se ve divertido! ¡Yupi! A la señora Gacela le fascina saltar en los charcos de lodo. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. Emilia, ¿disfrutaste tu primer día en el grupo? ¡Sí, señora Gacela! Es la primera vez que George está en la piscina. ¿Por qué no metes un pie al agua, George? Tal vez debas intentar con el otro pie. Tal vez George pueda meter los dos pies al mismo tiempo. ¡Buena idea! ¡Bien hecho George! ¡Pero no hay por qué salpicar tanto! Llega Rebeca Liebre con su hermanito Richard Liebre. ¡Hola, Rebeca! ¡Hola a todos! ¡Richard, sosténte de esto! Para que practiques la patada con tus piernas. George, ¿quieres practicar la patada con tus piernas? ¡Muy bien! ¡Pero trata de no salpicar! Los niños grandes no salpican. Somos muy buenas para nadar. Cuando George y Richard sean grandes, entonces van a nadar como nosotras. ¿Verdad, Rebeca? Sí. ¡Richard tiene una regadera de juguete! ¡Basta, Richard! ¡Ay, no! ¡Richard arrojó su regadera a la piscina! ¡Mami! Lo siento, Richard. No la puedo alcanzar. Está muy profundo. ¡Mami! No puedo nadar bajo el agua. Yo tampoco puedo nadar bajo el agua. Por favor, sostén mis gafas, mamá cerdita. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Todos a bordo! ¡A la horia candidata nuevo! ¡A todos, máquina! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Peppa y sus amigos traen puestos los salvavidas George, puedes usar mi gorro de pirata Hoy navegaremos a la isla de los piratas Si tenemos suerte, podremos encontrar tesoros escondidos La isla de los piratas se escucha que es un gran lugar Tierra a la vista Llegamos a la isla de los piratas ¿Qué es eso? Es un detector de metales que localiza tesoros escondidos Abuelo Cerdito usa el detector de metales para buscar tesoros escondidos ¡Ajá! El detector de metal encontró algo Vamos a desenterrarlo Es una moneda pequeña ¡Tesoro! ¡Hurra! Vamos a buscar más ¡Ajá! Encontramos algo más Se escucha grande Por todos los cerdos, esta caja de tesoro está muy pesada ¡Ay, no! Eso no es un tesoro escondido Es un viejo carrito de compras oxidado Tal vez ya fue mucho buscar tesoros ¿Quién quiere ayudar a construir un gran castillo de areno? ¡Yo! ¡Yo! ¡Qué buena idea, Abuela Cerdita! Voy a revisar el bote Abuela Cerdita va a ayudar a los niños a construir un gran castillo de arena Y el abuelo hará otras cosas importantes en el bote Peppa, George, el dentista los verá ahora ¡Hurra! Él es el Dr. Elefante, el dentista Hola, Peppa ¿Has cepillado tus dientes? Sí, Dr. Elefante Bien Ahora, ¿quién va primero? Yo voy primero porque soy una niña grande ¡Observa, George! Siéntate en la silla, por favor ¡Sostente fuerte! ¡Wii! Abre la boca, por favor ¡Aaah! Ábrela más, por favor ¡Aaah! Bien Ahora veamos El Dr. Elefante usa un espejo pequeño para ver los dientes de Peppa Espero que no hayas comido muchas golosinas, Peppa ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es un poco difícil hablar cuando tu boca está muy abierta ¡Ja, ja, ja, ja! Listo Ya está ¡Qué hermosos dientes limpios! Ella se parece a mí ¿Puedo tomar ahora el agua rosa, doctor? Sí Sí, pero no la bebas, Peppa. Escúpela. George, ahora es tu turno. No. George no quiere pasar. Quizá puedas abrazar al señor dinosaurio mientras el dentista revisa tus dientes. ¡Dinosaurio! Es un placer conocerlo, señor dinosaurio. No es un dinosaurio real. Está hecho de plástico. Sostente fuerte. Lo estás haciendo muy bien, George. Ahora, ¿me puedes enseñar tus dientes? George no quiere enseñar los dientes al dentista. George, abre la boca. Así. Ahora veamos. Ya está. ¡Eso de los niños! ¡Pedro va a estar dormido! Las personas enfermas duermen mucho. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! ¿Por qué no estás dormido? ¡No te ves enfermo! Me rompí la pierna y por eso me pusieron un vendaje de yeso. ¡Guau! El yeso ayuda a que la pierna esté mejor. Me raspé la rodilla y me pusieron una bandita. ¡Guau! ¿Les gustaría hacer un dibujo en mi yeso? ¡Sí, con gusto! Los niños dibujarán en el yeso de Pedro. ¡Guau! ¡Yo dibujo un balón de fútbol! ¡Y yo unas flores! ¡El señor papas! ¡Un loro! ¡Y yo, un charco de lodo! ¡Guau! ¡Gracias a todos! También puedes hacer un dibujo en mi bandita. Muy bien. Te dibujaré una flor. ¡Gracias, Pedro! Pedro, ¿qué se siente estar en el hospital? ¡Es divertido! ¿Cómo te tratan las enfermeras? ¡Me dieron estampas! ¡Guau! Y siempre vienen cuando aprieto este botón. ¡Cielos! ¿Quién podrá ser? ¿Podría ser Pedro? ¿Qué necesitas, Pedro? ¡Tenemos mucho trabajo! Tengo mucha comezón. Pero, Pedro, aunque te dé comezón, no podemos quitarte el yeso hasta que la pierna mejore. Pero no es en la pierna donde tengo comezón. Es en mi oreja. ¿Así está mejor? ¡Sí, gracias! ¡Hora de almorzar! ¿Qué es lo que quieres comer hoy, Pedro? ¿Me puede dar espagueti y una rebanada de flan? ¿Te dan de comer en la cama? ¡Sí! ¡Mmm! Eso se ve delicioso. El Dr. Brown viene a ver cómo está Pedro. ¡Peppa está con el oculista! ¡El señor Pony es el oculista! ¡Hola, Peppa! Por favor, siéntate. Ahora, dime, ¿en qué puedo ayudarte? Necesito un examen de la vista, por favor. ¡Por supuesto! Colócate estos anteojos especiales. Y después, mira el cartel. El señor Pony le hará un examen de la vista, Peppa. ¿Puedes leer estas letras para mí, por favor? Muy bien. ¡A! A, B, C, D, E, F. Bien. Ahora estos números, por favor. ¡A! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Perfecto! Y por último, estos colores. Rojo, verde, anaranjado, azul, amarillo, morado. ¡Excelente! Mientras veo los resultados, ¿quieres escoger algunos anteojos? Sí, por favor. ¿Qué te parecen estos anteojos? Muy graciosos. A ver, ¿te gustan estos, Peppa? ¡Son muy grandes! ¿Qué tal estos? ¡Guau! Me gustan mucho estos, mami. Sí, Peppa. Te ves fantástica. ¡Me veo fantástica! Buenas noticias. Peppa, tienes la vista perfecta. Oh, entonces no necesitan de ojos. No. Pero es que en verdad querían de ojos. Oh. Pero creo que puedes usar estas gafas de sol. ¡Sí! ¡Gafas de sol! Aquí tienes. Fantástico. Espero que esté asoleado todos los días, para que siempre pueda usar mis gafas. La señora oveja, la señora gata, el señor cebra y la señora gacela suben al autobús. Hola. Cuatro boletos hasta el supermercado, por favor. Hola, señora gacela. Voy a llevar a mi pesorado a la veterinaria. Oh, ¿está enfermito? Creo que le agrada. Las ruedas del autobús giran sin parar, sin parar, sin parar. Las ruedas del autobús giran sin parar, todo el día. ¡Adiós! 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 La tienda de música. ¡Adiós! ¡Adiós! La veterinaria. Última parada. La veterinaria sana a las mascotas cuando están enfermas. Oh, ¿y este es el pececito que está triste y no come? Sí, mire. El pez dorado está comiendo. Oh, no quería comer en la casa. Tal vez estaba aburrido en casa. Y el paseo que hizo le levantó el ánimo. Oh. Tienes un pez feliz, saludable y muy lindo. Gracias, veterinaria hamster. Mamá, Pepe y George regresan a casa en el autobús. El señor toro también sube con la tuba arreglada. ¡Quedó como nueva! La señora gacela y sus amigos regresan a casa con las compras. Veo que tu pez dorado está muy contento. Sí, fue el paseo en autobús que lo hizo sentir mejor. El pez nada y nada en su pecera, en su pecera, en su pecera. El pez nada y nada en su pecera todo el día. Hola, Pepe y George. Vengan a ver el camión de bomberos. Tiene una escalera para subir, una manguera para el agua y una campana muy grande para tocar. ¡Ding dong, ding dong! Ahora hay que subir a la torre para ver si hay un incendio. ¡Hola a todas! ¡Hola, Pepe! ¡Hola, George! ¿Quieres una taza de té para platicar? Me gusta la idea. ¡Oh! Tienen teléfono. Pepe, no uses ese teléfono. Se usa solo para emergencias. ¡Ah! ¡Fuego, fuego! Estación de bomberos, pronto. Dígame dónde está el fuego. ¿Puedo hablar con mamá cerdita, por favor? ¡Ah! Es papá cerdito. ¡Ah! Papá, no debes llamar a este teléfono. Es solo para emergencias. ¡Esto es una emergencia! ¿Dónde está la salsa de tomate? ¡No la encuentro! Papá cerdito, ¿ya enciendo la parrilla? Sí, por favor, señor conejo. Ten mucho cuidado con la parrilla. Confía en mí. Los papás sabemos todo sobre esto. ¡Adiós! Tal vez hay que poner más carbón. Yo creo que hay que soplar. Yo opino que hay que hacer más fuego. Ahora, hay que esperar a que haya un incendio. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Ah, podría ser mucho tiempo. Yo llevo esperando por siglos. ¿Cuántos incendios has apagado, señora coneja? Ah, ninguno. Ni uno solo. Pero hay que estar lista. ¡Está sonando el teléfono! ¿Puedes contestar, Peppa? Tal vez es tu papá de nuevo. ¡Está bien! Hola, ¿estación de bomberos? Hola, Peppa. ¡Ay, eres tú! La mamá de Rebeca llega al supermercado. Al fin está aquí, señora coneja. Ella está enferma. ¡Yo haré su trabajo! Entonces, ¿no es usted? No, yo soy su hermana, la mamá de Rebeca. ¿Me tengo que sentar aquí? Ah, sí. ¿Usted ha trabajado de cajera antes? No. ¿Cuánto cuesta esto? Oh, no tengo idea. Aquí tengo un vale. ¿Acepta estos cupones? ¿Puedo pagar con tarjeta? Oh. Sucio Oveja se puso su disfraz de enfermera. No se preocupe. Solo juego a ser enfermera. Saque la lengua y diga... Casa de Rebeca, ¿quién habla, por favor? Soy su mamá. ¿Todo está bien? Sí. Qué bueno, porque este trabajo me llevará todo el día. ¿Qué pasará con los otros trabajos? Necesitamos ayuda. Carrito de helados de la señora Coneja. Papi, ¿por qué estás comprando un helado? Ah, Peppa, iba rumbo al gimnasio y... De repente se me antojó un helado. La señora Coneja está enferma. Tú tienes que vender los helados hoy. Oh, oh. Tengo mucha experiencia en esto. Quiero un helado de cereza. Ah, fresa. Vainilla, chocolate, banana... Que tenga pistache y fresa, por favor. Ah, fresa. Ah, está derretido. ¿Qué te parece un helado de sopa? ¿Servicio de grúas de gran perro? La señora Coneja está enferma. ¿Usted podría conducir el autobús? ¡Claro que sí, Peppa! ¡Papí, soy la reina Peppa, y debes inclinarte cuando me hables. Oh, en verdad lo siento, Alteza. ¿Y qué es lo que quieres? Soy tu papá. Hmm, eso debe ser interesante. Sí, muy interesante. ¿Y qué sala es esta? Esta es la sala del dinosaurio. ¿Del dinosaurio? ¡George, esta es la sala del dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¿Y en dónde está el dinosaurio? Está en alguna parte de la sala. No puedo verlo. Debe ser muy pequeño. En realidad, Peppa, él es muy grande. ¡Guau! Estos son los huesos de un dinosaurio auténtico. ¡Dinosaurio! ¡George imagina ser un gran dinosaurio! ¡Es un dinosaurio! ¡Ayuda! ¡Ayuda! La sala del dinosaurio es la favorita de George. Mi sala favorita es la sala del rey y la reina. Y parece que papá ya está en su sala favorita. ¿Qué sala es esa, mami? La sala con los pasteles. La sala favorita de papá es la cafetería del museo. ¿Qué esperan? ¡Devoren! ¡Oh, sí! Esta sala es muy bonita. Este es el lugar para el picnic. ¡Ya llegamos! ¡Hurra! Me agrada este lugar. Es muy tranquilo y silencioso. Es Zoe Zebra con su papá, el señor Zebra, el cartero. Hola, señor Zebra. ¿Tienen nuestro correo? ¡Oh, no hay entregas! Porque es mi día libre. ¡Mey! Vamos a hacer un picnic. Nosotros también. ¡Ya sé! ¿Por qué no hacemos todos un picnic? ¡Sí! ¡Qué bonito picnic! ¿Podemos, George y yo, levantarnos de la mesa para ir a jugar con Zoe? ¡Sí, Peppa! ¡Ja, ja, ja, ja! Zoe, tengo mi teddy. Yo tengo a mi mono. ¡Uh, uh, uh! ¡Dinosaurio! ¡Barrr! ¡Ja, ja, ja! Miren, tengo una vajilla de juguete. Vamos a jugar al picnic. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Son los patos. Ellos siempre vienen cuando tenemos picnic. Vamos a fingir que tenemos jugo de naranja. Y también fingir que tenemos un pastel. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ay, no! No creo que los patos quieran pastel de mentiras. Ah, bueno. Eso quiere decir que hay más para el señor mono, el señor dinosaurio y para Teddy. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Uh, uh! El mono dice, es el mejor pastel. ¡Ja, ja, ja, ja! Peppa, George, hora de irnos. ¡Hasta pronto, Zoe! ¡Hasta pronto! ¿Ya están listos? ¡Sí, papi! Es hora de irnos también, Zoe. ¡Sí, papi! Tazas, platos, mono, Teddy. ¡Ay, no! ¡Teddy no debería estar aquí! Mamá y Peppa van a la tienda de zapatos de Doña Coneja. Hola, Doña Coneja. Hola, Mamá Cerdita. Quiero comprar un par de zapatos para Peppa. Zapatos rojos. Estoy segura de encontrar un par muy bonito, Peppa. Rojos. Por favor. Por supuesto, son rojos. ¡Guau! ¡Zapatos rojos! George y papá están jugando damas. ¡Oh! Bien hecho, George. ¡Papi, papi! ¡Mira mis zapatos nuevos! ¡Son rojos! Ya veo. Son rojos. Mamá, ¿te gustan mis zapatos nuevos? Sí, Peppa. Se te ven muy bien. George, ¿te gustan mis zapatos nuevos? A todos les gustan los zapatos nuevos de Peppa. Me gustan mucho mis zapatos nuevos. No me los quiero quitar para nada. ¡Oh! Es hora de bañarse. Peppa quiere tener sus zapatos puestos también para bañarse. Peppa tiene su pijama y todavía tiene sus zapatos nuevos. Peppa también quiere usar sus zapatos nuevos en la cama. Peppa, ¿estás segura de que no te quieres quitar los zapatos? No pienso quitarmelos nunca, mamá. Muy bien. Buenas noches, Peppa y George. Buenas noches, papi. Buenas noches, mis pequeños. Ha llovido toda la noche y el jardín está muy mojado. Mamá usa sus botas. Papá usa sus botas. Y George también. Peppa todavía tiene sus zapatos rojos. Vengo a recolectar las cosas para la venta de garage. Aquí están. Gracias. ¿Y quiere este sillón viejo? ¡Oh! ¡Qué generosa! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! Mami, acabas de dar el sillón de papi. ¡Shh! No le digas. No se dará cuenta. Es el día de la venta. ¿Hola? Hola, señora coneja. Peppa, ¿y este sillón? Creo que es basura. Pero lo puedes destruir y usarlo para leña. Pero es una antigüedad. ¿En serio? Papá dice que cuesta mucho dinero. ¡Qué bueno que me dices! Tendré que subir el precio. ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¿Tú qué diste, Susy? Yo di mi disfraz de enfermera. Yo di mi globo de loro. Yo di mi mono de juguete. ¡Uh, uh, uh! Extraño mi caja sorpresa. ¿Puedo comprar esta caja, por favor? Y yo quiero este disfraz de enfermera. El globo de loro, por favor. ¡Mami, mami! ¡Mira lo que compramos! ¡Ay, todos sus juguetes! ¡Los extrañábamos! Miren lo que compré. Un lindo sillón antiguo. Papá cerdito, ese no es un sillón antiguo. Lo es. La señora coneja dijo eso y combina con el mío. Sí, papi. Es porque... ¡Shh! Peppa. Es tu sillón viejo, papá. ¿Qué? Pero la señora coneja me pidió mucho dinero por él. Maravillosas noticias para todos. Juntamos todo el dinero que necesitamos para el techo nuevo. ¡Hurra! ¡Gracias, papá cerdito! ¿Sí? ¡Soy yo! ¡Hola, Joe! ¡Adelante! Mi oficina está en el último piso. Tenemos que subir por el ascensor. ¿Puedo presionar el botón? Creo que es el turno de George. Presiona el botón de hasta arriba, George. ¡Oh! El elevador lleva a Peppa, George y papá cerdito hasta el último piso. ¡Wow! ¡Wow! Último piso. Abrir las puertas. Esta es la oficina de papá. ¡Hola a todos! ¡Hola, papá cerdito! ¡Hola, papá cerdito! El señor Liebre y la señora Gatuna trabajan con papá cerdito. Hoy vienen dos invitados muy especiales conmigo. Peppa y George. Es un honor. Comencemos el recorrido. Señor Liebre, ¿podemos empezar por su escritorio? Claro, por supuesto que sí. Mi trabajo es con los números. Tengo muchas hojas de papel importantes. Tomo un sello de goma y con él sello la hoja. ¡Wow! ¡Qué gran trabajo tiene el señor Liebre! ¿Puedo sellar algo? Por supuesto. Buscaré más hojas, Peppa. ¡Aquí hay un papel! ¡Oh, creo que lo mejor es que uses hojas en blanco. ¡Aquí tienes! A Peppa le agrada usar el sello. Me agrada el trabajo del señor Liebre. Sigamos con el recorrido. El siguiente es el escritorio de la señora Gatuna. ¡Miau! ¡Hola, Peppa y George! ¡Hola! Mi trabajo es hacer figuras en la computadora. ¡Wow! Después, imprimo las figuras. ¡Wow! El boleto rojo gana el paseo en globo. ¡Hurra! ¡Todos a bordo en el globo! Díganme cuántos pasajeros son. Cuatro, por favor. Y Teddy. ¡Dinosaurio! Oh, y una Teddy y un dinosaurio. Así son seis. ¡Todos a bordo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Deprisa, papá cerdito! ¡Ya nos vamos! ¡Rápido, papi! ¡Listos para volar! ¡Todos a su lugar! ¡A toda velocidad! Muy impresionante, señora Liebre. Debes ser una pilota experta. La verdad, no. Esta es la primera vez que vuela un globo. ¡Oh! ¡Sosténganse! La señora Liebre caliente el aire del globo para que se eleve hacia el cielo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿A alguien le gustaría leer el mapa? Yo lo hago. ¿Estás seguro, papá cerdito? Soy muy bueno leyendo mapas. ¡Oh! Este está un poco complicado. ¿Nos elevamos más? ¡Sí, por favor! ¡Más alto, más alto! El globo se eleva hacia lo alto. ¡Oh! ¿A dónde se fue el cielo? ¡No te preocupes, Peppa! Estamos pasando por una nube. ¡Oh! ¡Guau! ¡El cielo ya regresó otra vez! ¡Guau! Lindo globo, lindo globo, que eres grande como un sol. Vuela así en el cielo estás. Vuela así contigo estoy. ¡Mira, Teddy! Estamos volando muy alto. Peppa, ten cuidado de no arrojarme. ¡Teddy! ¡Arroje a Teddy! ¡Oh! No te preocupes, Peppa. Vamos a rescatar a Teddy. ¡Sosténganse todos! ¡Vamos a bajar! La señora liebre hace que el fuego descienda para que rescaten a Teddy. Peppa está jugando minigolf sola. Aquí llega Emilia Elefanta. ¿Lo puedo intentar? ¡Sí! Emilia, sucio oveja ya no quiere ser mi mejor amiga. Entonces tú puedes ser mi mejor amiga. Pero mi mejor amiga es Candy Gata. ¡Meow! ¡Wii! Zowie, si quieres, tú puedes ser mi mejor amiga. Pero mi mejor amiga es Rebecca Liebre. ¡Wii! Hola, Susie. Hola, Peppa. ¡Ah, qué bien! Veo que ya son amigas otra vez. ¡No somos amigas! Nunca seremos amigas otra vez. Mmm, creo que ya es hora de que lo solucionen. Peppa, dile a Susie que lo sientes. Solo si ella dice que lo siente primero. Solo si ella dice que lo siente primero. Ya sé. Contaré hasta tres y las dos dirán que lo sienten al mismo tiempo. Está bien. Está bien. Uno, dos, tres. Lo siento. Ahora pueden ser las mejores amigas otra vez. ¡Hurra! Susie, vamos a jugar mini golf. Buena idea. Peppa y Susie son las mejores amigas otra vez. Yo primero. Mi turno. Mi pelota entró al agujero. Así que yo gané. Pero mi pelota casi entró. Yo gané. Estás haciendo las reglas, ¿verdad? Tú haces las reglas. ¡Yo gané! ¡No, yo gané! Ustedes dos son iguales. Es por eso que Susie es mi mejor amiga de todo el mundo. Y Peppa es mi mejor amiga en todo el mundo. Ya es de noche. Peppa y sus amigos están sentados alrededor de la fogata. Niños, vamos a cantar una canción. ¡Sí! La canción Bing Bong, por favor. Oh, no estoy segura. Por favor, señora Casera. ¡Canten con la canción Bing Bong! Muy bien. Tocamos con ritmo y cantamos también Con un bing y un bong y un bing Bum bim ba, bim bum bim, bim bim bim, kii bong kibu. Bum bim ba, bim bim, bim bim, kii bong kii bu. Ahora, niños, hora de dormir. ¡Buenas noches, señora Pastela! Peppa y Susie están en sus bolsas de dormir Tengo una lámpara Y yo ¡Atención, niños! ¡No más risas, por favor! Peppa, ¿sabes qué es ese ruido? ¡No lo sé! ¡Ahí está de nuevo! Susie, ¿a dónde vas? Señora Gacela Tengo un poco de miedo Oh, ¿quieres entrar? Sí, por favor Señora Gacela Creo que también tengo un poco de miedo ¿Puede entrar con usted? ¡Por supuesto! Creo que tendré miedo más tarde Tal vez yo también tenga miedo ¡Y yo! ¡Entren todos! Peppa, toca la campana ¡A la orden, papá capitán! Tengo un poco de hambre Yo también El abuelo nos dejó un almuerzo en la galera ¿Qué es una galera? Una galera Es una pequeña cocina Síganme Peppa y George van adentro del bote ¡Guau! ¡Qué cocina tan pequeña! ¿En dónde está el almuerzo? El lugar indicado sería... ¡Aú! ¡Eso no es un almuerzo! Entonces debe estar aquí Y eso no es un almuerzo Esta cocina tiene todo en el lugar incorrecto ¡Guau! ¡Televisión! Papá Cerdito no encuentra el almuerzo Es imposible Si esta fuera mi cocina El almuerzo estaría... ¡Aquí! ¡Ah! ¡Bien hecho, Peppa! Peppa encontró el almuerzo ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Los señores patos! ¡Hola, señores patos! ¿Quieren un poco de pan? A Peppa y a George les encanta alimentar a los patos ¡Cuidado! ¡Plantas grandes a la vista! No te preocupes El bote del abuelo pasará sin problemas ¿Estamos atorados? No Podemos ir de reversa ¿Y ahora estamos atorados? Sí ¡Ay no! El bote del abuelo está atorado en las plantas Voy a dar un empujoncito ¡Con cuidado, Papá Cerdito! Sé lo que estoy haciendo Cuando diga ahora, enciendan el motor ¡A la orden, Papá Capitán! ¡Ahora! Papá Cerdito logra sacar el bote de las plantas ¡Hurra! ¡Rápido, Papi! ¡Salta al bote! Aquí están Dani Perro, Pedro Pony, Candigata, Rebeca Liebre y Richard Liebre ¡Hola a todos! ¡Hola! Estamos jugando tenis Podemos jugar nosotros Pero no hay suficientes raquetas ¡Juguemos algo más! ¡Vamos a jugar fútbol! ¡Sí, fútbol! ¡Niñas contra niños! Ahora necesitamos un portero ¡Yo, yo! ¡Ya, ya! Pedro Pony y Rebeca Liebre serán los porteros ¡Que comience! ¡Gol! Richard Liebre anotó un gol ¡Los niños están ganando! ¡Eso no es justo! ¡No estábamos listas! ¡Oye! ¡Eso es trampa! ¡No puedes agarrar la peluta! ¡Sí puedo! ¡Porque yo soy la portera! ¡Corre, Rebeca! ¡Corre! ¡Gol! ¡Hurra! ¡Este gol no vale! ¡Sí, vale! ¡No, no vale! ¡Sí, vale! ¡No, no vale! ¿Qué descarga no es este? ¡Papi! ¡Los niños hacen trampa! ¡No! ¡Las niñas hacen trampa! Suena como si ustedes necesitaran un árbitro ¿Qué es un árbitro? Es alguien que se asegura de que todos jueguen bien ¡Yo seré el árbitro! ¡Yo seré el árbitro! El siguiente equipo que anote un gol ganará el juego ¡Hurra! ¿En dónde está la pelota? ¡Rápido! ¡Anoten un gol! ¡Detérenlos! ¡Gol! ¡Richard Liebre anotó un gol! ¡Hurra! Voy a ir al gimnasio ¿Y qué harás en el gimnasio? Correr, saltar y hacer ejercicio ¡Mamá! ¡Eso no es trabajar! ¡Es jugar! Peppa y Susie llegan a la guardería ¡Hola a todos! ¡Hola Peppa! ¡Hola Susie! Atención, niños El día de hoy jugaremos a las compras ¿Quién quiere hacerse cargo? ¡Yo! 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 Peppa y Susie pueden ser las encargadas Todos los demás pueden ser clientes Peppa y Susie serán las encargadas en la tienda imaginaria ¿Qué tenemos que hacer? Yo recibo el dinero, Susie Y todas las cosas que pidan ¡Está bien! ¡Danny Perro es el primer cliente! ¡Hola encargada Cerdita! ¡Hola señor Perro! Quiero comprar unas galletas, por favor Susie, ¿tenemos algunas galletas? No, pero tenemos un teléfono de juguete Y dígame cuánto cuesta ¿Le cuesta 100 dólares, señor? ¡Gracias! ¡Siguiente! ¡Hola Tendera! Quiero una bolsa de pan, por favor ¡No hay! ¡Pero se puede llevar esta casita! ¿Lo quieren una bolsa, señor? ¡Sí, gracias! ¡Esto cuesta un centavo, señor! ¡Oh! Disculpe, no me alcanza el dinero ¡Me pago la próxima vez que venga! ¡Vaya! ¡Esto es mucho trabajo! ¡Sí! ¡Hola encargada! ¿Qué puedo comprar con un millón de miles de dólares? Susie, ¿qué tenemos que cueste un millón de miles de dólares? Mmm, una zanahoria ¡Sí, la quiero! A Rebeca Liebre le gustan las zanahorias ¡Ya llegamos! ¡Hurra! ¡Miren qué bonito paisaje! ¡Ah! ¡Cielos! ¡Comenzó a llover! ¿Dónde está el lindo paisaje? ¡Ah! Ahí veo algo lindo Es la señora coneja con su carrito de helados Hola, señora coneja ¿Qué tal, papá cerdito? Cuatro helados, por favor ¿De qué sabores los quieres? De menta, naranja, fresa y aránanos, por favor Muy bien ¡Miren lo que les traje! ¡Helado! Son de los colores que nos gustan Sí, es cierto Para mí, el verde El de naranja para mí El rojo fresa es mío Y para George es... ¡Azul! ¡Qué delicia! ¡Miren! El sol está saliendo Y miren también lo que se ve ¡El arcoiris! ¡Arcoiris! A Peppa y a George les encantan los arcoiris Un arcoiris solo se puede ver cuando llueve y hay sol al mismo tiempo ¡Uuuh! Y tiene todos nuestros colores favoritos ¡Sí! Rojo, anaranjado, verde y azul ¿Saben qué podemos encontrar al final del arcoiris? No Dicen que un tesoro ¡Guau! ¿Podemos ir a buscar el tesoro ahora? Muy bien El arcoiris parece que termina en la siguiente montaña ¡Entonces vamos! ¡Wii! Cuando llueve y sale el sol La magia sale aquí Arcoiris Con rojo, amarillo, verde, morado y azul Arcoiris Cuando llueve y sale el sol Es hora de ir a casa Los papás vienen por los niños Mami, papi Tengo tos El doctor Brown vino a curarnos a todos Me dio una medicina que sabía horrible Señora Gaciola, ¿nos puede cantar la canción? ¡Claro que sí, Peppa! ¡Oh! Poli tenía una muñeca ¡Ay, no! Los adultos se contagiaron de la tos que tiene Pedro Hola, habla el doctor Brown Soy Peppa la Cerdita Todos los adultos se enfermaron No te preocupes, Peppa Voy para allá Hola a todos Pedro les contagió la tos, ¿verdad? Muy bien Todos hagan una fila Y abran bien la boca ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué! ¡Qué! ¡Me sabe a salsa de tomate con calcetines! Muchas gracias por cuidar de nosotros, doctor Brown ¿Y quién lo cuida cuando usted se enferma? Nadie lo hace porque yo nunca me enfermo ¡Ay, no! El doctor Brown ya se contagió de la tos No es nada ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pobre del doctor Brown! Se enfermó y nadie puede cuidar de él ¡Oh! ¿Quién podrá ser? ¡Hola! Venimos a cuidarlo Le traje frutas ¡Y yo estos cojines! ¡Y yo le traje su jarabe! Ya amaneció Peppa y su familia van a la biblioteca ¡Guau! ¡Cuántos libros hay aquí! ¡Shh! Peppa Tienes que guardar silencio en la biblioteca ¿Por qué? Porque la gente viene a leer aquí para no escuchar ruido ¡El siguiente, por favor! La señora coneja es la bibliotecaria Hola, mamá cerdita ¿Vienes a entregar esos libros? Sí, señora coneja Muy bien ¿Por qué la computadora hace así? Revisa si ustedes no se han quedado con los libros por mucho tiempo Ah, este lo tenía que entregar desde hace mucho tiempo No te preocupes, papá cerdito No creo que sea para tanto ¡Cielos! ¿Qué es esto? Ya has tenido este libro durante diez años ¡Qué mal, papá! Lo siento, señora coneja Todo está bien Ahora ya puedes llevarte otro libro Señora coneja ¿Podemos llevarnos un libro, George y yo? Claro Vengan La sección infantil es esta ¡Ay, mira! Hay de hadas De flores Y de vestidos ¡Hola, Peppa! ¡Ah! ¡Hola, Dani! Me llevo prestado un libro de fútbol ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susie! Tomé un libro de enfermeras George eligió un libro de dinosaurios ¡Dinosaurios! ¡Miren lo que encontré! Todo lo que tiene que saber del mundo del concreto Aquí hay más libros del mono rojo Ese libro ya me lo sé Y me aburro Pero esta es otra historia Se ve muy divertida Yo creo que no, mamá Érase una vez Un mono rojo que... ¡Abuelo! ¡Abuelo! Trajimos este regalo para ti ¡Oh! Cáscaras de verdura ¡Fantástico! A mi huerto le va a caer muy bien ¿Entonces tu huerto come verduras? ¡Oh, no, Peppa! Esta es muy buena comida para las plantas ¿Qué es eso? Les voy a enseñar Aquí está ¡Es una caja de madera! Así es, Peppa Pero es una caja de madera muy inteligente Hecho estas cáscaras hasta la parte de arriba Y luego por abajo sale una tierra muy buena Que se llama compost ¿Cómo lo hace? ¿Es una caja mágica? ¡Oh, no, Peppa! Tengo unos amigos muy pequeños Que me ayudan a hacerlo ¿Dónde? Aquí Mira Son gusanitos ¡Gusanitos! Los gusanos convierten las frutas y verduras en compost Abuelo ¿Podemos ir a buscar más gusanitos para tu compost? Sí ¡Qué buena idea! Ven, George Vamos a buscar más gusanitos ¡Encontré uno! ¡Gusanito! Hay un gusanito Mira el gusanito Hay un gusanito Mira el gusanito Aquí hay un gusanito ¡Oh, muy bien! Pórtate muy bien, gusanito Y convierte todo en compost Y después la voy a usar para... ¡Ya sé! ¡Ya sé! Cuando pongas una semilla La cubrirás con compost Y se convertirá en un árbol ¡Oh, eso es, Peppa! ¡Ánimo, papá cerdito! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sobra, autobús! ¡Tú puedes! El autobús de la escuela ya llegó al castillo más alto Ahora todos disfrutarán el día de picnic ¡Agua! ¡Agua! ¡Qué tranquilo está aquí! Sí, y es una manera muy relajante de recaudar dinero ¡Agua! ¡Agua! Papá llegó al supermercado Está sediento de tanto correr Vamos a ver por el telescopio ¡Ve a mi papi! Por el telescopio todo se ve más cerca ¡Ay, no corre muy rápido! Papá llega al gran taller ¡Es todo! ¡Ya no puedo más! ¡Papi se detuvo! Te ves acalorado Te daré algo fresco para que te recuperes y te dé energía Toma esta paleta ¡Muchas gracias, gran perro! ¡Qué refrescante! ¡Oh! ¡Una avispa! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí, avispa! La avispa quiere un poco de la paleta que come papá cerdito ¡No! ¡Esta paleta es mía! ¡Papá está corriendo otra vez! ¡Iba muy rápido! ¡Viva! ¡Oh! ¡Vete! ¡Vete de aquí! Ya puedes detenerte, papá cerdito Ya tenemos dinero para reparar el techo ¡Oh! Al fin, la avispa se fue ¡Bien hecho, papá cerdito! Con todo lo que corriste Nos sobró dinero para comprar un autobús nuevo ¡Gracias, papá cerdito! ¡Ja, ja, ja! Eso no fue nada Yo soy el capitán de este barco Y cuando el capitán les pida hacer alguna cosa Ustedes lo tienen que hacer ¡A la orden, capitán! ¡A la orden, capitán! El loro Lucas repite todo lo que dicen George, iza la bandera George, iza la bandera Peppa, toca la campana Peppa, toca la campana Abuelo, ¿puedo ser el capitán, por favor? Claro, pero para hacerlo es preciso que uses esta gorra Ahora Peppa es la capitana del barco Todos deben hacer lo que ella dice Toca la campana ¡Gira esta rueda! ¡A la orden, capitana Peppa! ¡Y ahora todos salten! ¡Oh! La capitana Peppa es un poco mandona Es mejor que yo vuelva a ser el capitán No queremos chocar con algo Navegar un barco puede ser muy difícil Por suerte, yo lo hago muy bien Ay no, el abuelo chocó con una pequeña isla Abuelo, estamos atorados Voy a llamar a la abuela Ella nos ayudará Al abuelo se le cayó el teléfono al agua Habla la abuela, diga ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! De algún modo, necesitamos enviarle un mensaje a la abuela ¡Mensaje a la abuela! Lucas puede ir volando con ella Buena idea, Peppa Le voy a enseñar a Lucas qué decir El abuelo dice... El abuelo dice... ¡Socorro! 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 Este club deportivo queda inaugurado Es fantástico Todos debemos hacer ejercicio Y comer muchas frutas y verduras ¿Como cuáles podremos comer, señor papas? ¿Manzanas? ¿Naranjas? ¿Zanahorias? ¿Tomates? ¿Y papas? ¿Por qué no es pequeño? ¡Cama una papa normal! Pues porque él no es como las demás papas Él tiene piernas Y las otras papas no tienen piernas Él es una superpapa Todas las mañanas vemos tu programa ¡Muy bien! Y recuerden enviarme sus dibujos ¡Los veremos! Peppa y sus amigos están en la guardería Niños, el día de hoy Haremos dibujos para el señor papas ¡Sí! Estoy dibujando una piña Y yo una zanahoria ¡Qué hermosa! ¿Qué dibujas, Emilia? ¡Un guisante! ¡Qué lindo! ¿Y tú, Pedro? ¡Es una superpapa! ¡Oh, cierto! Y George dibujó un maravilloso tomate Peppa, ¿qué verdura dibujaste? Dibujé a mi papá Viendo la televisión ¡Oh, excelente! Ahora meteremos los dibujos en un sobre Y se los enviaremos al señor papas Es de mañana y ya va a comenzar el programa del señor papas Ahora den la bienvenida a su amigo El señor papas Le enviamos unos dibujos al señor papas En un sobre ¿Recibiste el sobre? No puede escucharte, papi Él está en la televisión Oh, sí, claro Recibí un sobre lleno de dibujos La señora Coneja es la conductora del tren ¡Todos a bordo! ¡Sí! Les voy a dar unas hojas de actividades Los niños tienen que marcar todo lo que está en la hoja de actividades Un barco Un semáforo Y un túnel Estoy viendo árboles ¿En la lista hay árboles? Ah, no Veo las nubes ¿Hay nubes en la lista? No Estoy viendo a Gran Perro ¡Hola a todos! ¡Hola, Gran Perro! ¿Está Gran Perro en la lista? Sería una tontería que mi abuelo estuviera en la lista Pero va navegando en un barco Y hay un barco en la lista ¡Sí! Todos marcan al barco en la lista de actividades Boletos, por favor El señor Conejo viene a revisar que todos tengan sus boletos Oh, creo que perdí mi boleto Oh, ¿y ahora qué hacemos? Miau Aquí está tu boleto, Pedro Estaba sentado sobre él Trata de no perderlo de nuevo, Pedro El tren sube muy lento la colina ¡Wiii! Pero ahora baja muy rápido Señora Cacela, no me siento muy bien ¿Me puede ir adelante, por favor? Sí, Pedro Puedes ir a la parte delantera del tren Hola, ¿qué tal, Pedro? Parece que no te sientes bien ¿Te gustaría conducir el tren por un rato? Sí, por favor ¡Wiii! ¡Alto! El señor Toro detuvo el tráfico ¿Qué pasa, señor Toro? ¡Muu! Estamos arreglando el camino Está saliendo agua del suelo Sí, por eso estamos aquí, para repararlo ¿Y van a tardar mucho? Tardaremos lo que tengamos que tardar ¡Excavadoras! A George le fascinan las excavadoras ¡Por aquí, señor Rino! Como diga, jefe El señor Toro es el jefe Señor Toro, ¿de dónde sale toda esa agua? Sale de una tubería que está bajo el piso Pero que se rompió ¿Y cómo la arreglarán? ¡Pues haciendo un agujero! ¡Guau! ¡Hay que cerrar la llave! ¡A George le fascinan las grúas! ¡Grúa! ¡Grúa! Quitamos la tubería que se rompió ¡Y ponemos una nueva! Gracias por enseñarnos cómo trabaja, señor Toro ¡Muu! ¡Fue un placer, señora! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Muuu! ¡Muuu! Al parecer, George quiere quedarse con el señor Toro ¡Vamos a ir a jugar al parque, George! Ahí puedes ir a jugar con tus juguetes en la arena Y volveremos a ver otra vez al señor Toro de regreso a casa Peppa y su familia llegan al parque ¡Hola, todo el mundo! ¡Hola, Peppa! Edmond Elefante y Richard Liebre están jugando en la arena Peppa y George van de compras A Peppa y a George les agrada ir de compras A George le gusta sentarse en el carrito Y a Peppa también Papi, ¿me puedo sentar en el carrito? Ya estás muy grande para eso, Peppa Pero puedes ayudar con las compras ¡Qué bien! Tenemos cuatro cosas en la lista Tomates, espagueti, cebollas y fruta ¡Yo busco todo! ¡Por aquí! A Peppa y a George les fascina hacer las compras Peppa, primero necesitamos tomates Ya los vi, ya los vi Aquí están los tomates, mami Bien hecho, Peppa Uno, dos, tres, cuatro Ahora ponlos en el carrito Encontré los tomates Muy bien, Peppa Tomates Ya está eso de la lista ¿Qué más falta? Espagueti Espagueti Muy bien, George Pero se dice espagueti Espagueti El espagueti es la comida favorita de Peppa y George Me pregunto dónde está el espagueti ¡Ya lo vi! ¡Por aquí! Espagueti Mira, mami Aquí está el espagueti ¡Qué bien, Peppa! Vamos a poner el espagueti en el carrito ¡Sí, mami! ¡Pagueti! George Se dice Espagueti Pi De Ti Mamá Cerdita tiene las botellas Peppa tiene las latas Y George Y George el periódico ¿Están listos? ¡Sí, papá! ¡Entonces, vámonos! Ahora nos vamos a reciclar Las latas Botellas Y papel Ahora nos vamos a reciclar Este es el centro de reciclaje de la señora coneja Ya llegamos ¡Hurra! Hola a todos Hola, señora coneja ¿Trajeron algo para reciclar? Sí, tenemos ¡Qué bien! ¡Pasen! ¿Qué hace la señora coneja? Recicla todos los autos oxidados ¡Guau! ¿Quién me dice en qué cesto van las botellas? En el cesto verde ¡Excelente! Y las latas van en el azul ¡Muy bien, Peppa! George quiere reciclar los periódicos De acuerdo, George Puedes poner los periódicos ¡Listo! Es suficiente reciclaje para un día Sí Vamos a casa ¿En dónde está nuestro auto? El auto de Peppa desapareció ¡Todos atrás! La señora coneja va a reciclar el auto de Peppa ¡Esperen! ¡Es nuestro auto! ¿Qué? ¿Hablan en serio? ¡Sí! Nuestro auto no está viejo ni oxidado Por favor, disculpen Es que me encanta reciclar Vamos, George Pongamos aire en este chapoteadero Papacerdito está inflando el chapoteadero Es muy fácil Peppa toma la manguera Y mamá cerdita abre el grifo ¿En dónde está el agua? A Peppa y a George les fascina su chapoteadero ¿Helados? ¿Helados? ¡Helados! La señora coneja vendiendo helados ¡Helados! En días muy calurosos la señora coneja vende helados ¡Mami! ¡Papi! ¿Podemos comer helado? ¡Sí! Ah, bueno Supongo que en un día tan caluroso pueden ¡Hurra! ¡Me traen uno también! A todos les gustan los helados ¡Hola, mamá cerdita Peppa y George! ¡Hola, señora coneja! Y bien, ¿qué es lo que quieren? Señora coneja, ¿me da un cono, por favor? Con mucho gusto, Peppa ¡Gracias! El mismo para mí y otro para papá cerdito Y a ti, pequeño George, ¿qué te voy a dar? ¡Dinosaurio! ¿Un dinosaurio? ¡Ah, George! Siempre dices dinosaurio para todas las cosas Bueno, pues tienes mucha suerte porque sí tengo paletas en forma de dinosaurio ¡Dinosaurio! George, debes comer tu paleta antes de que se derrita ¡Dinosaurio! A George le gusta tanto su paleta de dinosaurio que no se la quiere comer Gracias, señora coneja Disfruten el clima A Peppa le fascina su barco de vela Ya llegó la amiga de Peppa, Suzy Oveja ¡Hola a todos! ¡Hola, Suzy! Jugamos con nuestros barcos Tengo mi barco de velocidades ¿Tu barco es de cuerda? No, es de baterías El barco de Suzy usa baterías para poder funcionar ¡Qué gran barco de velocidades! ¡Ay, lo siento, señor Pato! Aquí llega Danny Perro con su abuelo ¡Hola a todos! ¡Hola, Danny! ¡Hola, Danny! Tengo que decir que es impresionante ¿Cómo funciona? Es un barco a vapor Solo muevo esta palanca ¡Qué fantástico barco! Aquí está Rebeca Liebre con su mamá ¡Hola a todos! ¡Hola, Rebeca! Estamos jugando con nuestros barcos ¡Desearía tener un barco! Rebeca Liebre no tiene un barco Tengo una idea Por suerte traje mi periódico Solo necesito una página ¿Qué página podría ser? Noticias, deportes... ¡Ah, moda! ¡Ah, la página de modas no! Está bien Voy a usar la página de negocios Cuando era un pequeño cerdo Acostumbraba doblar el periódico De esta manera ¿Qué hace Papá Cerdito? Para hacer un barco de papel Papá Cerdito hizo un barco de papel ¡Gracias, señor Cerdito! George quiere un barco de papel también Creo que lo puedo hacer Con la página de los deportes ¡Es divertido! ¿Estás segura que es por aquí? Confía en mí ¡Hola, patos! ¡Vamos por una ruta nueva! ¡Miren! ¡Ahí está la ruta principal! ¡Bien hecho, mamá Cerdita! Pero todavía estamos atrás del camión de Dani ¡Hola! ¡Bienvenidos de nuevo! ¡Ay, no! La ruta corta de mamá no salió muy bien Todo está listo Y lo más importante de todo es que las papas están listas El almuerzo está listo pero Peppa y su familia aún no llegan Aquí habla el abuelo Ya casi llegamos a tu casa Pero el tránsito va a la velocidad de un caracol Un caracol muy, muy lento Ya casi llegan pero todavía están en el tránsito ¡Ay, pobres! La comida se va a enfriar Tengo una maravillosa idea Voy por mi carretilla, abuela ¿Qué va a hacer el abuelo? Abuela Cerdita Por favor, pon el almuerzo en la carretilla Como digas, abuelo Cerdito Si ellos no vienen al almuerzo entonces el almuerzo irá a ellos ¡Miren! Ahí están los abuelos con el almuerzo en una carretilla Comida a la vista El almuerzo está servido Abuelo, ¿hay suficiente almuerzo para que Dan y su abuelo también coman? Trajimos lo suficiente para todos Hiciste muy bien al traer muchas, muchas papas, abuelo Como ya lo había dicho Nunca serán suficientes papas